Es así, Guillermo sigue perdiendo soldados para esta semana. Digan que el fin de semana están las elecciones legislativas y no tiene que presentar un equipo Guillermo, no tiene un amistoso ni tampoco tiene un juego oficial. Fran Fabra dejó la práctica porque tiene gripe, no se entrena junto a sus compañeros. El colombiano se fue del complejo Pedro Pompilio, una baja más a las que venimos mencionando. Wilma Albarrios hizo los análisis de sangre, ha retornado y por la tarde lo van a operar de su mano izquierda. Recordemos que se fracturó el tercer metacarpiano de la mano izquierda. Y hay que sumarle a Fernando Gago que está en el postoperatorio. Recordemos que la semana pasada intervinieron quirúrgicamente a Fernando Gago, por lo que tiene varias bajas. Y no me olvido de Golf, que trabaja aparte para recuperarse de la distensión. Bueno, ese es el panorama de Boca a esta altura de la semana. Bueno, repito, este día sábado y domingo tienen libre. Les va a permitir a muchos ganar tiempo en la recuperación. Y también, no me olvido de Pablo Pérez, que está licenciado para estar junto a su padre. Bueno, son muchos jugadores que no están aquí en el complejo Pedro Pompilio por diferentes motivos y que Guillermo no puede contar con ellos para trabajar. Bueno, le va a venir entonces, en este caso, bien el parate al conjunto de Boca para que los jugadores puedan estar a disposición de Guillermo lo antes posible. Por ejemplo, en el caso de Fabra, no en el caso de Gago. Esto está claro. Gracias. Gracias.